Adelante. Muy bien, estamos ubicados sobre Ruta 38, la vieja traza, cerca del puente Río Seco. Como pueden observar, un vehículo que chocó dos caballos acá en este sector. Cinco ocupantes venían en el automóvil, circulaban de sur a norte. Están fuera de peligro, dos menores también venían. Están fuera de peligro. Dos caballos que hace rato fueron retirados de acá del lugar y ustedes observan cómo quedó el vehículo todo destrozado. Sí, tremendo. Gracias a Dios, solo daños materiales. ¿Y hay otro accidente más? Por otro lado, cuando pasábamos por la Ruta 38, por el puente del Río Gastona, vieja también, la vieja traza, accidente. Varios vehículos chocaron. Seguro uno estuvo, frenó de golpe. Pudo haber ocasionado este accidente donde varios vehículos quedaron ahí todos destrozados, solo daños materiales también. Bueno, dos accidentes entonces que ocurrieron hace instante nada más durante la mañana ahí en el sur. Por suerte, Marce, no hay que lamentar víctimas. Solamente daños materiales. Bueno, solo daños materiales. Por suerte. Gracias por la información. Vamos a ampliar esto también en las dos ediciones de Telefe Noticias Tucumán. Bueno, un abrazo. Muy bien. Hasta luego. Toda la información con nuestro corresponsal en el sur de la provincia, Marcelo Villafañez. Gracias.